¡Suscríbete al canal! Hoy, las cajas para cobrar del supermercado y las cajetas. Cuando vamos al supermercado y tenemos prisa, ya sabéis, tal como os informé en este vídeo, que veis aquí en la parte superior, de que hay el problema de las abuelas reptilianas anunakis. Pero hay más problemas o nos podemos encontrar más fenómenos paranormales en lo que es un supermercado o una gran superficie. Cuando tienes prisa en el supermercado, utilizas la lógica y es ir a la cola de la caja que hay menos personas. Gran equivocación. Por algún motivo, la gente que hay delante va a tener problemas a la hora de pasar la tarjeta de crédito, va a haber algún código que no lo lee, o lo más importante de todo, se conocen, son amigas. Es entonces cuando empieza una larga conversación de qué tal los niños, qué tal el marido, qué tal el fin de semana. Y tú tienes que poner cara de felicidad. Pero en verdad estás deseando matarlas. Cuando te toca a ti, ya hay el mayor misterio y el mayor fenómeno paranormal que puede haber en un supermercado aparte de las abuelas. Y es cuando a lo mejor no lee un código, por algún motivo, y la chica tiene que coger el micrófono y hablar por megafonía. ¿Y qué es lo que sucede? Yo si hablo por megafonía, hablo por un micro, simplemente digo, por favor alguien de la frutería que venga a la caja número uno. Y tú, esa chica que es simpática, agradable, que es una chica maja, ves que coge el micrófono y dice Por favor, señorita María de Frutería, venga a caja uno. ¿Qué coño le ha pasado la voz? Su voz ya no es la misma. Tú habías escuchado otra voz y cuando habla por megafonía, su voz cambia. Pero si escuchas las demás voces de las demás cajas, cambia su voz. ¿Qué pasa con ese tipo de voz? Yo he estado analizando ese tipo de voz. Incluso la he grabado. Lo más curioso de todo es que si cogemos la voz de una cajera de supermercado y la ponemos de forma inversa, nos está dando un mensaje del más allá. Las cajeras cambian su voz para hacernos mensajes subliminales, para hacer una impronta en nuestra mente, para que luego compremos más. O que consumamos un tipo de producto. Por eso desde Misterios y Secretos te invito a que cuando vayas a un supermercado, cuando una cajera vaya a coger el micro para hablar a sus compañeros, que estés muy atento. Pon atención y escucha cómo cambia la voz. Hay un mensaje. Y ese mensaje posiblemente sea para ti. Quien te ha hablado, Pedro Poca. Y nos vemos en Misterios y Secretos.